Por cruzar una frontera invisible, un joven de 17 años de edad fue asesinado al oriente de la ciudad. El hecho se presentó en las calles del barrio Comuneros, cuando la víctima se desplazaba por un sector considerado como propiedad de las pandillas del lugar en mención. Y de repente fue atacado de disparos frente a un granero por una persona sin identificar, quien se le acercó por la espalda y sin pronunciar palabra alguna le disparó a la cabeza, terminando con su vida de inmediato. A esta hipótesis del asesinato por motivo del cruce de frontera invisible se llegó puesto que el hoy fallecido no tenía enemigos ni había informado de ninguna amenaza. Las autoridades por su parte se encuentran investigando el caso para dar con el paradero de este homicida, que terminó con la tranquilidad de las personas de este sector de la ciudad.